Corrientes es la primer provincia que vamos a recorrer con el viaje de Don José. Su primer parada es la ciudad de Empedrado, a la que podemos llegar en combi desde la capital correntina en solo una hora de viaje. Al llegar, podés alquilar una habitación cómoda, cálida y económica en pleno centro de la ciudad. Andando por sus callecitas, encontrarás muy cerca el camping municipal Jerónimo Merelo. Que además de ser un paraíso natural, tiene un bello escenario para sus fiestas estudiantiles llamado Marcos Ramírez. Atravesando el anfiteatro y continuando por la barranca, nos encontramos sobre el río Paraná con una playa paradisíaca. Donde podemos hacer uso de sus instalaciones para relajarnos, llenarnos de energía y seguir compartiendo lo mejor de nuestro arte callejero. Más arriba de la barranca, atravesando las playas, se encuentran las instalaciones del camping. Que además de ser económico, tiene todas las comodidades como agua caliente, una plaza para los más pequeños. Quinchos abiertos con electricidad, parrillas, mesas y todo el esplendor de la naturaleza de empedrado. Volviendo al centro nos encontramos con un teatro colonial llamado Dora, que si bien no pudimos entrar a conocerlo, nos hace pensar que en esta ciudad hace muchos años habita y reside el arte y la cultura nacional. Sus calles angostas, su rutina silenciosa, sus habitantes amigables y cálidos, hacen de empedrado una ciudad por demás recomendada para compartir nuestro arte callejero y nuestra música sin amplificación. Ya sabes, si sos artista callejero y andas por la ruta 12, no te olvides de pasar por empedrado, que además de poder trabajar con total libertad, te vas a llevar todo el cariño de su gente y los mejores recuerdos.